señores quiero ser un poco breve en este tema voy a hablar sobre el vídeo que yo subí ayer hablando del concurso de oposición 2024 cabe resaltar que ese vídeo es mi opinión sobre un tema que a mí en lo particular se me ha preguntado bastante de si hay concurso de oposición en el 2024 ya que personas han se han puesto a anunciar de que sí que hay un concurso incluso hasta fecha de febrero dieron la gente como cree siempre en lo que nosotros decimos acá pues yo analicé la situación y di mi opinión y aclarar en el vídeo de que mi opinión no tiene que ser la verdad es mi opinión con todo el derecho que me asiste de opinar yo di mi opinión pues tras esa opinión manos negra quiere acusarme acusarme de que yo estoy opuesto a que se haga un concurso de oposición que yo me opongo a que sea un concurso de oposición no sé en qué momento mi opinión se convierte en una oposición a que se realice un concurso de oposición y yo quiero aclarar algo aquí en todos los temas que yo toco en mi canal yo doy la cara yo voy a los problemas de frente sin miedo porque yo no tengo compromisos con nadie más que con decir lo que yo creo y pienso ese es el único compromiso que yo asumo yo no tengo compromiso con nadie ni ni trato de cuidar intereses de nadie cuando yo hablo por acá simplemente doy mi opinión sobre los temas educativos simplemente mi opinión eso lo quiero decir porque ahora se me quiere acusar manos negra de que yo estoy opuesto a que sea un concurso de oposición simplemente por yo dar mi opinión yo no sé en qué momento yo me estoy oponiendo que haga un concurso de oposición simplemente expliqué las razones por la cual yo entiendo que va a ser bastante complicado un concurso de oposición 2024 y daba las razones de las elecciones que hay daba las razones de la construcción de aulas daba las razones de el asunto de los docentes de banco elegible y yo tengo una posición sobre eso y es mi posición porque yo asumo posiciones frontales sobre los temas es mi posición yo entiendo que sería mejor y más factible buscarle solución a los docentes que están en banco de elegible antes de pensar en un nuevo concurso cuando este concurso que pasó todavía no se ha concluido del todo porque no han dado los resultados de la cantidad de docentes que han pasado no han dado los resultados de la cantidad de docentes que hay en banco elegible no se ven nada todavía este concurso muchas personas están esperando su nombramiento no han terminado de nombrar a todo el mundo todo lo que pasó y el que van a nombrar no han terminado con eso entonces es mi opinión yo tengo el derecho a opinar parece que hay personas que le molesta lo que uno opina y yo quiero decirle que para eso que le molesta lo que uno opina en el colmado venden cardio aspirina tú te toma una para cuando tú veas un vídeo de uno hablando de un tema no te vaya a dar un ataque de verdad no sé qué qué le pasa a esas personas con con lo que uno hace de verdad no sé qué le pasa lleva ya varios capítulos refiriéndose muy mal de mi persona sin mencionar mi nombre yo tampoco voy a mencionar tu nombre papá tampoco lo voy a mencionar pero yo quiero que tú superes de verdad lo que ha pasado y deje de estar como tratando de que de que la gente me vea a mí como el malo de la película yo soy una persona de buen corazón soy una persona que el que me conoce lo sabe lo sabe yo no tengo maldad yo no ha dolido algo no sé qué es pero por favor descansa ya descansa yo seguiré dando mi opinión porque es mi opinión y tengo todo el derecho de opinar y ese derecho ni tú ni nadie me lo va a quitar bueno señores quería aclarar esa parte quería aclarar esa parte y muchas gracias de verdad por todo el apoyo que le brindan a este espacio doy esto como un capítulo cerrado y no me voy a referir más a ese tema manos negras descansa que nosotros seguimos creciendo gracias al apoyo de toda esa gente que cree en lo que nosotros decimos y toda esa gente que apoya lo que nosotros hacemos muchas gracias